...de solidar a este tema que le ha dado la vuelta a toda la República Mexicana y parte de los Estados Unidos para el Kepanchito Axel, para Coco Harry, para el Tello y el Teban, el Gordo y Arturo siempre con el Internacional Jeff, Jeff, Jeff ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar el tema que se llama! ¡Son los amores vigidos! ¡Sí, sí! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar y vamos a complacerlos! ¡El más sabroso! ¡Amores vigidos! ¡Agárren a su pareja! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Son amores! ¡Amores vigidos! ¡Para el presidente Alfonso Montiel Hernández! ¡Y todo su equipo de trabajo! ¡Y Chichiquila! ¡Y Chichiquila Puebla! ¡Vamos a bailar con el hombre de Chichiquila! ¡Para el hombre de Chichiquila! ¡Vamos a bailar con el hombre de Chichiquila! Contigo ya en el grupo, pueblo éxito tuyo, gracias 100 pesitos de cumbiazos Y nos cuesta que no podemos ser, y no nos podemos mantener, que a nuestros también es determinado Venga saludos, para la familia caballero Mariela, Pilar, Lupita, Vero Javier del Riconcito Hoy presente mi graso, el tema de un sueño y nada más Miguel Martínez Vamos a bailar con sabor No venimos ni de aquí ni de allá, solo apoyar al Miguel Martínez desde el barrio de Xochimilco Todos los chacones 16, esos chacones 16 El increíble sonido samurái es otro año Vamos a bailar hoy A la vez que nos encomendamos, pero al samurái siempre apoyamos Un migrazo de corazón a mi banda Allí en de dos ríos, toda la banda de dos ríos El increíble sonido samurái Cuando decías de feliz hasta morir Miguel tu nombre, Martínez Topellido Samurái tu sonido Hoy en Chichiquila, eres bienvenido Y en Puebla, el más querido Para mi banda Inquietos Plus Mis canales niños sin amor La parca Su pequeño teo, Chivo Godo Doño y Encana La familia Hernández El coco y el conejo Para el cuerno, el cochino Frankie De Chine Con la cumbia de amor fingido Ahí está Con placidos El increíble sonido samurái Salud para el barrio 18 Hasta para el Tomayel Moelas, el Moelas y el Chichis El villano El Douglas y la hormiga Para el Calenturas El Tantarra Para el Joker Pocos pero locos A huevo El increíble sonido samurái En Estados Unidos La santa de la libertad En México El ángel de la independencia Esos inquietos Esos inquietos Son la máxima excelencia El coco y Alex Banco, China El callo, el lato El Freddy, el skipper Beto, Tutu, Miguelazo, Perrón Miguel Martínez Vas a bailar Dice un jabullo y una rosa Toda la banda más famosa Esos papis de Dos Ríos El Piña y el Raúl El Javi Vale el Winnie El Rambi El José Vale el famosísimo Calucha Esa noche Una vez más bailo y gozo Solo con Miguel el más sabroso Toda la banda unida Gente de Miraballe Super amigos de Galaxy Van a los garros El Ceci y el Burro Van el Cueito Esta noche en las Ferozas La Pamina Flores El Huiti Polonia 13 de Abril Allá Pueblita Vigan a producciones El Ronco Hace el Metro Pantitlán Siempre contigo Con placer la gaita picante Para poner el sabor Al sabor El Increíble sonido Así Oye Miguelito Miguelón Mándamos salud Perron Todos los borros forever Esta noche Hace su presentación Con placer El tema de cómo voy a olvidarte De los de Aquino Miguelazo y Cumbiazo Allá en la Candelaria Miguel Martínez Ahí va Cumbia Oye Amores Fíjidos Oye Amores Fíjidos Oye Amores Fíjidos Es un gusto placer Miguel volverte a ver Esa es mi banda De los inquietos Con el tema De la Salsita Dizzy Puro tema chido Ajá Salud para los perros De la C Y toda la banda De Xochitl Dicel Estados Unidos Una potencia México Una nación Reportándose La mejor organización De la bandera De los velados 100% Dinastía Reyes El Gómero y Calacas Osme, Checos, Boyo, Bulleco Echa allá Can de Trastes El Pachito El Pachito El más sabroso Ahí va El más sabroso El más sabroso El solo es un triunfo que conocí Porque del triunfo salimos y llegamos a venir a apoyar al Miguel Hasta morir Hasta morir Hasta morir Toda la zona 3 Y los garros ¡Ay! Bien, bien, bien El más sabroso La magia solidera Amores fingidos Sonido Samurai La suerte De Miguel Martínez Perdón, compadre Vamos a continuar esta noche Aquí con ustedes Continuamos